Roma en crédula, la profecía de la Virgen de la Salet, Roma perderá la fe, ¿Qué ha dicho la iglesia? Este es nuestro programa de hoy. Hola, muy buenas noches mis desvelados, soy Erick Rodríguez, acá es de Texas, y hoy quiero hacer este video en modo de llamar a la prudencia a nuestro hermano apologista José Plasencia. Él acaba de sacar este video que, miren, hay varios problemas para mí, y quiero llamar a la prudencia al hermano porque uno de los principales problemas que yo veo en estos temas es que son revelaciones privadas no aprobadas por la iglesia. Entonces, ese es uno. Otro, las fuentes de José Plasencia, llamó al señor Luis Eduardo Padilla, aquí en este video les voy a mostrar quién es Luis Eduardo Padilla. Y es una muy mala, pero muy mala fuente que José Plasencia tomó, se me hace muy desafortunado de que haya tomado esto, pero bueno, no es aprobada esta revelación privada por la iglesia. Otra, su fuente, Luis Eduardo Padilla. Y lo que nosotros como católicos debemos saber es que cuando una revelación privada no es aprobada, inclusive José Plasencia en su video en el minuto 14 dice que está prohibida por la iglesia. Y aquí se me hizo un desatino de su parte de José cuando dice, inclusive la iglesia católica lo puso en el índice de los libros prohibidos. Hay una lista de prohibiciones donde la Salet estaba allí, la versión larga, porque ahí, déjenme explicarles. Entonces, las profecías de la Salet, cuando Melanie recibió la primera profecía que sí fue aprobada por la iglesia, fue la que recibió cuando ella era una niña. Entonces, ella creció y llegó a la edad adulta donde tuvo muchos problemas, fue una persona con muchas controversias. Llegó a la etapa adulta donde volvió a tener revelaciones y fue las que dio donde salió esta, donde dice que Roma perder la fe. Esa la iglesia católica no las aceptó. Entonces, esa versión larga que mismo José Plasencia en su video dice, la iglesia católica las puso en el índice de los, de los escritos prohibidos. Dice, pero eso no quiere decir que sea herética o que sea falsa. Entonces, este es un gran error de nuestro hermano José Plasencia, número uno. Porque la iglesia católica, precisamente, cuando pone algo prohibido que dice que no lo puede aceptar, es porque va en contra del depósito de la fe. Una revelación privada cuando se dice que sí, que la iglesia la acepta, claramente en el Catecismo, en el número 67, dice que esto no viene a poner algo más en el depósito de la fe, ni viene a atraer más, sino simplemente ayuda para fortalecer la fe de las personas. Y el magisterio es el encargado de manejar esas revelaciones privadas. Entonces, número uno. La revelación privada, cuando es aceptada, no viene a suplantar la revelación ya pública, o sea, al depósito de la fe. Entonces, cuando no es aceptada, mucho menos, quiere decir que choca, que contradice el depósito de la fe. En este caso, esto donde dice que Roma perderá la fe, choca grandemente con el depósito de la fe. Eso estaríamos diciendo, si la aceptaran, estamos diciendo que sí, que efectivamente Cristo falló cuando dijo, ni las puertas del infierno, pero serán contra ella. Porque al decir que Roma perderá la fe, estamos diciendo que el magisterio se va a corromper, el Papa se va a corromper. Entonces, allí, si cae el Papa, cae todo. Entonces, la iglesia católica no puede aceptar eso. Precisamente por eso lo pusieron prohibidos. Ahora, hermano, si es prohibido, ¿por qué vienes a leerla? Si te dicen allí mismo, tú dices, dijo, no lo lean. Entonces, hay una corriente muy grande donde están sacando estos tipos de videos. Para mí es enciazonalismo. Entonces, se me hace muy desafortunado de que tú, siendo un apologista famoso, viral, en lugar de estar enseñando apologética como lo venías haciendo por mucho tiempo y muy bien hecho, no continúes por ese camino, sino ganes para este camino donde están este tipo de videos que, pues, realmente no edifican a las personas. Yo lo digo por los pequeños, por las personas que apenas andan buscando enseñanza. No es bueno para ellos este tipo de contenido. Ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrarles quién es Luis Eduardo Padilla. La persona que, tristemente, José Plasencia puso en su video como fuente para él sacar la información sobre su video que sacó. El video que les puse aquí al principio, esa es la portada, ese es su video en su canal, ahí está. También les voy a poner el link en mi descripción. Y aquí en mi descripción les voy a poner el link de todo lo que les voy a mostrar enseguida para que ustedes vean quién es Luis Eduardo Padilla. Vean, corre el video. A Luis Eduardo Padilla yo lo conocí en el evento Sentinela el 28 de mayo de 2022. Ustedes recordarán que él fue invitado por Rafael Díaz y por Luis Román después de que Fernando Casanova se echó para atrás. Les dijo que, pues, él no podía continuar en este evento después de que hubo mucho escándalo. Después de que precisamente en Knoxville, Tennessee, les cancelaron porque les pidieron, el obispo del lugar les pidió que si querían predicar en esa diócesis tenían que hacer una profesión de fe frente al obispo en público hacia el Papa Francisco. Una profesión de fe hacia el Papa. Entonces, obviamente, ellos no lo hicieron. Entonces, aquí fue donde entró a escena Luis Eduardo Padilla. Él vino aquí, después cambiaron la sede, en lugar de hacerlo en Tennessee, lo vino a hacer aquí a Dallas. Y este es el flyer que sacaron para venir aquí a hacer, aquí en Texas, porque yo estoy en Texas. Entonces, fue aquí mismo en Texas donde vinieron a hacer su evento Sentinela. Un evento que también la diócesis de Dallas se deslindó y dijo que ellos no apoyaban este evento y Ende tampoco tenía permiso. Entonces, ellos andaban haciendo sus eventos personales. Nada que ver con la iglesia católica. Entonces, este señor tiene mucha, mucha historia. Aquí fue donde yo lo conocí y fue donde empecé a investigarlo en ese tiempo. En el 92, hace un año. Pero, ¿quién es él? Vamos a ver quién es él. Lo que les voy a dejar en mi descripción de mi video es esto. Dice, el teólogo responde. Esto es del padre Miguel Fuentes. Les voy a dejar todo esto para que ustedes lo lean. Porque si me pongo a leerlo está muy largo. Pero tiene muy buena información sobre Luis Eduardo Padilla. Aquí, en resumen, les voy a decir qué es lo que él dice. Nada más le voy a leer la pregunta, lo que pregunta esta persona. Vean, dice, estimado padre Fuentes. Esperando se encuentre muy bien. Quería preguntar si los libros Las profundidades de Satanás y Advertencias Marianas del escritor Luis Eduardo Padilla están prohibidos a los católicos. Me han llegado varios mensajes que se basan en cosas dichas en estos libros. Algunas son muy interesantes, pero no estoy segura de todo. ¿Me puede usted aclarar algo? Le encomiendo a la Virgen. Milagros. Y aquí responde, dice, estimada Milagros. Aquí ustedes van a ver, si lo leen todo. Aquí, por ejemplo, va a hablar de los libros que ha escrito el señor Eduardo Padilla. Miren, voy a leerle los libros que ha leído, que ha escrito. Vean, puros libros muy apocalípticos. Vean, por ejemplo, este. Advertencias Marianas, 1987. El Diablo y el Anticristo, 1988. Los Últimos Tiempos, 1991. Apocalipsis, los descubrimientos del plan de Dios, 1996. El Gran Aviso de Dios, 2002. Si Pronto Vengo, 2004. Los Apuntes sobre el Gobierno Mundial, 2004. Miren, más aquí abajo dice, uno de los temas que más desconcierto nos han producido por el hecho de que hable él con total desparpajo y aceptando a los pies juntillas. Entonces, es su interpretación del mito de la Atlántida. Él dedica muchas y muy importantes páginas en el rol definitivo. Entonces, él aquí habla de la Atlántida, hermanos. Él da por hecho de que existe otra civilización. También habla sobre los grados instruccionales de los mayas, de los aztecas, egipcios, etc. Y los astrólogos y proféticos que guardan a estos seres y atribuye un saber agnóstico y diabólico. Y a partir de ello interpreta el difícil pasaje bíblico de los gigantes. O esto del que habla en Génesis en el 6, en el 1 al 8. También aquí hay otro interesante, antes de buscarlo, donde habla sobre el Diablo. Sobre que pudo haber escuchado, que escuchó los lamentos de los condenados en el infierno a 15 kilómetros abajo. Déjenme ver si por aquí lo encuentro, para leerles poquito. Quiero ver eso, donde dice que a 15 kilómetros de profundidad puede escuchar los lamentos de los condenados. Aquí dice, miren, dice... En las páginas 82 y 84, una presunta perforación llevada a cabo en el 1989 en Mourmask, Siberia, por parte de un equipo de científicos de varios países a 15 kilómetros de profundidad. La perforación que él ha considerado que alcanzó la bóveda del infierno, produciendo una visión colectiva del demonio. Y la audición y grabación en cinta de los lamentos de los condenados de cinta. Allí el testimonio de algunos científicos soviéticos. No soviéticos. Entonces, en fin, él habla de que pues ya a 15 kilómetros de profundidad ya podía escuchar los lamentos de los condenados en el infierno. Pero miren, otra cosa que voy a leerles nada más ya para terminar, es aquí al final, miren. Dice... El año que en el 2013 el arzobispado de Valencia le negó el permiso para dar conferencias en ningún centro religioso, ni parroquia, ni de la autoridad, ni de la arquidiócesis. Dice, actitud razonable, como pueden ver por lo de más arriba. O sea, en Valencia lo vetaron por todas estas loqueras que él andaba enseñando. Y también, si van a ver, les voy a dejar en la descripción el link de Valencia, donde ellos dicen que es porque él anduvo enseñando sobre la devoción de una aparición de la Virgen del Pozo, la cual, pues, está... no está permitida por la Iglesia Católica. Entonces, les voy a dejar en la descripción para que ustedes lo lean. Y él, aparte de eso, enseña muchas cosas más que están muy, muy raras que nada que ver con la Iglesia Católica. También, en la descripción de mi video, les voy a dejar el video del Padre Byron, para que ustedes vayan a mirar. Él también tiene muy buena información sobre este señor. Por ejemplo, el Padre Byron dice, él también habló sobre que él llamó a la diócesis de Valencia para ver si aún era vigente este veto que le hicieron. Porque fue vetado en 2013. Entonces, pensó, dijo, tal vez ya pasó mucho tiempo y tal vez ya levantaron la sanción. Pero dice que no, que le dijeron que aún sigue vigente. Y antes de eso, él también llamó a Guadalajara para preguntar allá si le podían dar información de él. Y lo mismo en Guadalajara. En Guadalajara también está vetado por lo mismo de sus enseñanzas que está haciendo. Entonces, el señor Padilla está vetado a donde quiera que vaya. No es recomendable para los católicos. Entonces, precisamente por esto es que estoy llamando a la prudencia a nuestro hermano José Plasencia. José Plasencia, hazlo por los más pequeños. Vuelve atrás. Vuelve a cuando hacías esta apologética. Cuando tú eras ese modelo a seguir a otros. Porque, por ejemplo, te voy a dar un nombre. ¿Quién es este? Rodrigo Calvo. Rodrigo Calvo, en un tiempo que él también anduvo tambaleando, haciendo malas, mala apologética. Él recuerdo que dijo, yo quiero ser como José Plasencia. Dice, porque José Plasencia es una persona que nunca se anda metiendo en líos, nunca se anda metiendo en problemas. Dice, yo quiero ser como él. Tú, José Plasencia, eras una persona que muchos miraban, como un ejemplo a seguir. Miran a alguien, aún te miran. Aún miran a un apologista, del cual pueden aprender mucho, pero apologética. Vuelve a la apologética, hermano. Y estos programas sensacionalistas, déjaselos a Rafael Díaz, déjaselos a Luis Román, déjaselos a los conspiranoicos. Hay mucha, mucha enseñanza para dar a los más pequeños, los que andan buscando doctrina pura, o cómo defender su fe. Dáselos, hermano. Tú que eres viral, tú que tienes tu canal gigante y que te ve muchísima gente. Y solamente eso. Llamo a la prudencia. ¿Qué más te puedo decir? Simplemente eso. Un abrazo en el amor de Cristo y espero y... Vuelvas a la apologética. Solamente eso es todo. Saludos, un abrazo y chao.